¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido una semana más a nuestra programación El Coleccionista y hoy estamos realmente eufóricos porque hemos cumplido más de 700 programas con nuestro cometido especial desde aquel primeros días del mes de octubre del 2009 hasta la fecha en forma ininterrumpida es decir 14 temporadas y ahora en octubre estaremos llegando a 15 temporadas con nuestro programa y en esta parte de lo nuestro hoy queremos presentarles a una categoría que se formó hace muy poco tiempo en Bahía Blanca que se denomina Agrupación Vallense de Regularidad que tiene una finalidad ser un poco escuela de regularidad para vehículos de colección o vehículos estándar de calle porque lo principal es que cada uno de los integrantes, cada uno de los binomios tenga la posibilidad de saber aprender y después ir a correr al gran premio la máxima categoría, la máxima competencia en nuestro país así que hace poco arrancó con su primera competencia dentro de poco va la segunda y eso nos da lugar a que pudiéramos hablar con los que fueron 15 representantes y que tuvieron linda participación algunos algunos con mucha experiencia se borraron es decir no sé qué pasó se equivocaron de camino y quedaron en la última posición con mucha experiencia ya van a ver ustedes a quienes me refiero así que comenzamos a ver un poco la previa de lo que era la prueba que se reunieron todos en el periodo de la Sociedad Rural de Bahía Blanca había que hacer una prueba de unos y de vuelta 100 kilómetros y después ahí mismo se iban a reunir para recibir algún presente y algún premio lindos autos realmente modernos fundamentalmente pero lo moderno si no lo manejan bien con los relojes, con el acelerador no se pueden lograr muchas cosas comenzamos entonces a ver esta previa que les estaba mencionando acá estamos en la Sociedad Rural de Bahía Blanca ya que se va a iniciar un evento muy especial organizado por la Agrupación Bahiense de Regularidad son con vehículos de colección, son vehículos antiguos y que hace mucho tiempo que no tenemos la oportunidad de ver en acción va a ser una especie de competencia de regularidad aproximadamente 100 kilómetros, 50 de ida y 50 de vuelta y vamos a ver cada una de estas unidades que hace tiempo que no teníamos oportunidad de mostrar ¿de acuerdo? Emil Buenas tardes Por primera vez con este auto de colección vas a arrancar Por primera vez vamos a hacer un intento de estar en la carrera Contame, ¿cuánto hace que lo tenés? ¿Cuánto hace que lo estás poniendo? Hace cuatro años que lo tengo y bueno, hace cuatro años que le voy haciendo cositas de a poquitito ¿Qué modelo es? Mil no es 78 Sí 504 mil no es 78 ¿Es el único que tenés o hay algún otro de colección llamémosle? No, no, hay un volván en un escarabajo también dando vuelta por así que vamos a ver si lo podemos restaurar por allá también Hoy el costo es infinito, ¿no? para poder restaurar No, no, sí ¿No se puede calcular? No, hoy está todo parado porque es incalculable los costos Está ¿Me lo podés mostrar de adentro un poquito? Sí, como no Bueno, están las planillas, ya está todo Bueno, esto ya está preparado para la competencia Exacto Estuviste practicando porque es la primera vez Es la primera vez y estuvimos haciendo unas prácticas por allá con Estela anduvimos saliendo a la ruta para dar unas vueltas ¿Y el motor? Vamos a mirar el motor Sí Porque conozco tu forma de trabajar No, pero el auto está así Yo no le hice grandes cosas Está así Sí, pero lo embelleciste Sí, 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 le hicimos El motor está, así está de falta Nunca se tocó nada acá Se ve que el color es el original del buche y todo lo demás Sí, sí, sí Exactamente, es el original Bueno Realmente Te vas a sacar un gusto muy lindo Vamos a ver si podemos disfrutarlo Lo vamos a disfrutar obviamente porque lo tomamos como un juego Está bien Suerte Gracias Daniel Ojeda, otra vez en actividad Sí, vamos a ver Ahora sí que está en actividad con el copiloto que tengo Con el navegante Bueno, pero comentame más que todo el auto Sí, sí, con este navegante me da mal Quiere decir que el queruano soy yo ¿Qué crees que te cuente, Carlito? Un Torino Torino TS-70 Casi original, ¿no? Es decir, muy poco embellecimiento Restaurado Lo más posible llevado al original Pero está totalmente restaurado Totalmente El color es el que era del auto Todo se llevó al original Pero se restauró íntimo De los vehículos que tenés Es el que más te gusta Llamémosle Porque sé que tenés varios No ¿No? No es el que más me gusta Lo disfruto El Mercedes Sí La Coupé La Mercedes El Belén No sé No, listo Lo disfruto Me gustan todos Así ¿Tuviste practicando con tu navegante? Sí, claro ¿Sí? Sí ¿Sí? Es una barbaridad Escuchame Si no me va bien Con semejante navegante Puse toda la carne En la parrilla Con Carlito Y Carlos Fernández Va a ser el navegante En este caso Que tiene mucha experiencia Sí Tiene mucha experiencia La experiencia mía No es en estos autos Pero es más Lo mejor es que no tiene vértigo Acá arriba No va con vértigo Pero bueno, vamos ¿Qué diferencia le podés encontrar A un vehículo de regularidad? A un vehículo de rally Como estabas vos Sí, son cosas totalmente distintas Evidentemente Después de dar un poco con Daniel Esto es mucha precisión Mucha precisión En los tiempos En los manejos de los tiempos Está Lo nuestro Tiene mayor adrenalina Es otro el riesgo Es otro la velocidad Y son otros los manejos precisos Del navegante Que es como escantar la ruta Manejar las hojas Pero bueno Son cosas totalmente distintas Pero seguro que linda Como la otra también Campeón provincial ¿Cuántos años? Dos años campeón provincial Subcampeón regional En la provincia de Buenos Aires Santa Fe Más de 100 carreras Arriba de los autocarreras 30 años hace que Estamos haciendo esto Así que ¿Y algún tipo de competencia De este tipo Que se corre hoy? No, nunca, nunca, nunca No la conocía La conocía de nombre Nada más Pero no tenía ni idea Cómo era Realmente veo Que es difícil también Exacto Otra dificultad Y para que se me va a aburrir ¿Sabes lo que es Después de bajarse 300 kilómetros 80? Bueno No tengo que estar Sosteniendo arriba del auto Bueno ¿Me contás la experiencia De la última carrera de rally? La última carrera de rally Justamente Ahí hoy Traje la carpeta Donde llegó las cosas Y tenía la hoja Donde tuvimos el accidente Tuvimos un accidente Muy muy grande Donde destruimos un auto Embragado No sirvió más para nada Nos chocaron en medio De una chicana Dimos 5 o 6 vueltas Destruimos dos autos Prácticamente Que nos chocó Y el nuestro Pero bueno Son tres partes Fue el accidente más grande Que tuve en carrera Nunca había tenido Un accidente tan grande Una vez habíamos volcado En Paraná con un regata Nos caímos casi al río Paraná Pero nada Pero fue sin riesgo Este fue peligrosísimo Pero por suerte No nos pasó nada Y después de esa carrera Después de esa carrera No corrimos más El auto Se está armando Un auto nuevo Y se va a correr La primera carrera La primera del año No estuvimos Nos llegamos No sé yo con el auto Y para la segunda Que es los primeros días de mayo Ahí ya vamos a estar Con Daniel Que sea con mucha suerte Gracias Carlitos Encantado de verte Lógicamente Que la previa Es ver a los vehículos Pero también el diálogo Con cada uno de ellos Muchos con experiencia Muchos realmente Algunos a nivel nacional Que han participado Pero había que manejar Los relojes Y el acelerador Y algunos Bueno No pudo llegar A ser posible Pero otros Que debutaban Precisamente En esta competencia Llegaron a estar Dentro de los cinco primeros Como es el vicepresidente Del radio club Bahía Blanca Que debutó Con un Peugeot 504 Impecable Seguimos dialogando Con ellos Este si va a ser Un auto de De colección Llamémosle Que va a participar En esta prueba Viene de Tres Arroyos Y Nos presentamos Vos sos el que vas A conducir Exactamente Buenas tardes Que Que experiencia tenés Si Tengo unos cuantos años Ya de regularidad Arranqué en el 2016 Todo en Tres Arroyos Si Todo en Tres Arroyos Y tengo algunas carreras Acá en Bahía Si Un poquito Tengo tres Pero en el 2018 Tengo un campeonato Ganado Y acá estamos Esperando Alargada ¿Quién va a ser Tu navegante? Mayo Me escuché ¿Tenés Experiencia Entre los dos? Si El campeonato Es con él Es con él Habitualmente La mayoría En el año Con él Siempre Con él El otro Pero yo Igual a este Y en esta Alternativa Porque es prácticamente Todo recta Y todo Así dice Y vamos a ver ¿Qué pasa? Es suerte Llevarlo lo mejor posible Y bueno Esperemos que sea con suerte Bueno Muchísimas gracias Saludos a todos Gracias Ricardo Contame Otra vez en acción Con esta Hola Carlito Buenas tardes Estamos de vuelta En el ruedo Vamos a tratar De colaborar Y divertirnos Un rato Con el amigo Daniel Una competencia Digamos Corta Pero bueno Para revivar el fuego Que se estaba apagando Decime exactamente Cuanto hace Que la tenés Que la tengo Y la tengo del 96 Estuve cuatro años Para hacerla Así que Que la uso Desde el 2000 Hasta ahora Y siempre has hecho Buenos recorridos Si Obviamente hemos corrido Cuatro grandes premios De laca Y también la hemos usado Para paseos Hemos ido con Con Nora Mi esposa Recorrer el norte Con ella Siempre brincando No, no Satisfacción La verdad Modelo Año 1937 Con motor De Chevrolet 250 Es el acorde Para poder estar Sí, para Porque Para armarla Con el motor Original A esta altura No es confiable En cambio Con este motor Sí Conseguir repuestos Es confiable No se rompe nunca Es lo más importante Sí, sí, sí Importantísimo Sí ¿Tenés un nuevo navegante? Tengo un nuevo navegante Sí Estamos Estamos Haciendo las primeras Armas Con Daniel Y vamos a ver A debutar Digamos En esta dupla Veremos cómo Cómo nos va Gracias Ricardo No, gracias a vos Carlitos Por estar siempre Que dupla, ¿no? Para poder manejar este Rambler Precisamos dos Que lo maneje Contame un poco Modelo Año Cuánto hace Que lo tenés Y hace 40 años Lo tengo del año 40, no Me falta un año 39 Del año 84 Este es un auto Que tiene una historia De un personaje De Bahía Blanca Y bueno Después me lo quedé yo Actualmente Está con un motor Nissan 6 Desde ya hace varios años Del año 90 Y bueno El estado Está en un estado Relativamente bueno O al menos parece Pero lo está manteniendo Porque Y hay que mantenerlo Cuesta un poco Pero hay que mantenerlo Es lo más importante, ¿no? Seguro, seguro Pero te ha dado Buenas satisfacciones Sí, muchas satisfacciones Familiares Y ahora Bueno El uso para Correr Para las reuniones sociales Que estamos realizando Con las carreras De paseos regulados Nos ha dado también Muy buenas satisfacciones En las En competencias anteriores Y esperemos Que siga dándonos La misma satisfacción Hasta poder llegar A correr Un argentino Que es un poco La idea Esa es la idea Esa es la idea Y Otro tipo de carreras Que están en el estudio También Agrupación Bahiense De regularidad Paseos regulados Paseos regulados Exacto Son carreras de regularidad Pero se llama Paseos regulados Está ¿Estás conforme Con la cantidad De autos? Muy conforme Porque si bien Nosotros pretendemos Llegar a un número mayor Preferimos De que sea De menor a mayor Y no de mayor a menor Para demostrar Que realmente Demostrar Demostrarnos A nosotros Que hacemos las cosas bien Eso esperamos Que suceda Gracias Suerte Gracias 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 Compañero Compañero de Ya hace varios Varias carreras Sí, sí Nos ha ido muy bien El año pasado Ganamos el campeonato argentino De regularidad Pilar Están mancomunados Entonces Estamos hermanados Hermanados Para eso, ¿no? Para poder hacer las cosas bien Sí, la verdad que sí Estabas viendo La hoja de ruta Estándar Están sacando algunas cuentas Y eso Es una hoja de ruta estándar Digamos, normal De las que se corren De todos lados Así que Contanos un poquito El Fiat El Fiat 1500 Sí Y es un espectáculo El Fiat Borrando luz A todos los días Hemos ido a Distintos lugares Hemos andado Por el desarrollo Por la pampa Con el Fiat Así que ¿Modelo? Sí ¿Modelo? ¿Año? Es este Modelo 56 56 Claro Y les rinde Y anda, y anda, y anda Y hace kilómetros Suerte entonces Bueno Gracias Hola, ¿cómo andás? Bien ¿Todo bien? En el caso tuyo ¿Bien? Sí ¿Contento? Sí Vamos a ver ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos hoy? Vienen bien Vienen dulce Pero las carreras Si hay que correr No es que Nadie tiene La vaca atada Contamos un poquito Más del auto ¿Lo obtuviste De casi cero o no? No, 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 no Yo este auto Lo tengo hace Más o menos Unos 10 años Cuando yo lo compré Tenía el motor En el baúl Desarmado Pero bueno Lo uso para Las competencias Regularidad Pero anda Todos los días Sí Me decía Guillermo Ando todos los días Porque hay veces Que tengo que llevar A mi nieto al jardín Y esas cosas Entonces Está Bueno Es lo más importante Que esté Siempre Que esté dando vuelta Es una pasión Viste Los autos antiguos Es una pasión Es un hobby caro Pero bueno Te vas enganchando Viste Como es A disfrutarlo Una charla previa Para poder explicarle A cada uno Cómo era Más o menos La idea Se le entregó La hoja de ruta Cada uno Fue preguntando Fueron viendo Cómo era Esta nueva alternativa Y se puso en marcha Es decir Cómo corresponde Cómo es A nivel Nacional O regional O no Nuestro Todas las competencias Tienen un inicio Hay que ir Hasta el lugar Donde efectivamente A partir de ahí Se toma El tiempo Reglamentario Y así fue La salida De cada uno De ellos De cada uno De cada uno De cada uno Y finalmente la clasificación no se pudo dar en forma inmediata, porque quien era el organizador de esta prueba, que era el señor Moya de Tres Arroyos, tuvo un problema físico, un problema familiar, no pudo estar presente, si bien había colaboradores en Bahía para poder hacer todo lo que correspondía, dijo en muy poco tiempo les mando la clasificación. Y esta que ustedes están viendo en pantalla es la clasificación oficial de la prueba. Y en definitiva entonces la general de esta primera competencia organizada por la agrupación, una entidad nueva que pretende fundamentalmente que la gente aprenda 100% como es el tipo de regularidad, lo tuvo Acuesta Bracco con un Fiat Mi 500 en la primera ubicación con 231 puntos de penalización. Segundo, Cuadrado Lindón con 303 con un Rambler Ambassador. El tercer lugar para Titarelli Moretti, 928 puntos con un Mercedes-Benz. Cuarto, Junquera Rodríguez Mendoza, 1.122 puntos con Chevrolet. Quinta ubicación para el debutante, Pizarro Arriola, 1.547 puntos en contra, con un Peugeot 504 realmente muy bien presentado. Sexto, quedaron los Portesi, 2.460 puntos en contra. Séptima ubicación para Fernández con Núñez, 1.500 era la unidad con la que estaban compitiendo. Gutiérrez Pascualini, 3.375 puntos en contra. Carezano con Goico Echea con un 404 y estuvo 3.650 puntos. Espeluce, 6.750 puntos en contra con un Mercedes-Benz. Galcero Merino en el undécimo lugar con 7.210 puntos con un Nannisan. Y en la última posición quedó allí Daniel Ojeda con Carlos Fernández, 14.224 puntos en contra con un Torino. Una prueba realmente interesante, bastante pareja. Y seguramente en la próxima habrá más competidores con diferentes unidades. Hasta aquí lo que fue esta primera prueba de la agrupación vallense de regularidad. Estaremos con ellos, seguiremos estando, seguiremos colaborando para Beneplácito, bueno, lógicamente de todos y que puedan llegar a estar corriendo a nivel nacional. Varios estuvieron corriendo ya a nivel nacional, pero esperan que sea más, grupo más grande. Hasta la próxima semana.